Ahora les añado que Ceuta se está llenando de campamentos de inmigrantes ilegales expulsados del CETI, basura, incendio. Esta inmigración ilegal, descontrolada, está convirtiendo a Ceuta en una ciudad plagada de campamentos, de personas expulsadas del CETI o incluso de los inmigrantes regulares que rechazan entrar en el centro. Unos campamentos que conllevan un serio riesgo para los ceutíes. Todo, sobre todo para aquellos que residen cerca de un CETI y que cada vez se enfrentan más con sus vecinos, basura, ropa esparcida, tiendas de campaña en las aceras, un peligroso cóctel, señoras y señores, que ya van muchas veces, termina convirtiéndose en incendios, como el sucedido en la tarde de este jueves, cuando los bomberos tuvieron que utilizar 3.500 litros de agua para sofocar el fuego que se esparcía y que terminó calcinando unos 50 metros cuadrados.